Con la finalidad de otorgar apoyo incondicional a la ciudadanía en carreteras y caminos estatales, en coordinación con autoridades federales y municipales, Seco ayuda de manera eficaz en materia de seguridad, además de intensificar esfuerzos preventivos durante el periodo vacacional en el Estado, informó el secretario de Seguridad Estatal, Guzmar Ángel González Castillo. Dijo que la Guardia Civil Estatal mantendrá constante presencia en las cuatro regiones de la entidad y centros turísticos, además de reforzar el tema preventivo en capacitaciones administradores de los parajes y con el apoyo de la nueva División de Caminos de la Guardia Civil Estatal, se redoblarán los esfuerzos en seguridad, prevención y proximidad social en los 58 municipios. La nueva División de Caminos se sumará a las tareas de seguridad y vigilancia en carreteras y caminos, con el objetivo de seguir brindando seguridad a los potosinos, además de los visitantes que lleguen a San Luis Potosí. Dijo que las atenciones a la ciudadanía y o labores sociales en carreteras y caminos estatales casi se triplicaron al pasar de 127 en el mes de mayo a 359, se han recorrido más de 100.000 kilómetros en todo el Estado.